¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Me dije hace rato que me permitiera un momento. Por eso aquí no se puede. ¿Ahí hay estacionamiento? Por eso. Por eso. Yo nunca... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No quiere que lo reporten? Permítame. Repórteme. Yo estoy hablando bien. Permítame. Por eso, repórteme. Yo estoy haciendo mi trabajo nada más. ¿Estamos? ¿Ahí hay estacionamientos? En ningún momento le falta el respeto. ¿Usted no faltó el respeto? Yo le pedí la... Por eso. Yo le dije que no hay. Por eso hay estacionamientos. Acá avanzarle por favor. Aquí tengo al gendarme parado al lado mío. Diciéndome que me mueran. Hay que moverlo porque el torregui no lo puede dejar pasar. ¡Váse, váse, váse! ¡Váse, váse! ¡Váse, váse! ¡Váse, váse! Estoy dejado de Apolo, carnal, guay! ¿Le hablo de Espartaco? No, es que mi R1 es de aquí no lo hagan. Sí, no, pero yo soy dejado de Apolo de Espartaco. ¿Quieres que le hablen y que te parta bien? No, porque yo no... ¿Te manden a la verga? ¿Por qué me manden a la verga? ¿Quieres que te manden a la verga? Yo no estoy haciendo mi trabajo, señor. Por eso. ¿Quieres que te manden a la... Yo no voy a hacer mi trabajo. Pero usted va a hacer su trabajo, güey. Pero yo estoy haciendo mi trabajo, no más. Aquí no pueden estar estacionados, güey. Por eso aquí no pueden estar... ¡Ya te lo dijo ella!